En su voz fluyen las canciones que tienen puro sentimiento ¡Pascualito Caramillo! ¡Nuevamente! ¡Revolucionando tu patasita! Charapita, te quiero olvidar, te quiero dejar, pero no puedo olvidarte Amorecito, te quiero olvidar, te quiero dejar, pero no puedo olvidarte Charapita, te quiero olvidar, te quiero dejar, pero no puedo olvidarte Amorcito, te quiero olvidar, te quiero dejar, pero yo no puedo olvidarte Ya no tengo tu cariño amor, ya no tengo tu casita amor Ya no tengo tu cariñito amor, mejor será olvidarte Ya no tengo tu cariño amor, ya no tengo tu casita amor Ya no tengo tu cariño y tu amor, mejor será olvidarte Ya no tengo tu cariño, ya no tengo tu amor, mejor será olvidarte de una vez Sube las manos, arriba y arriba, levanta las manos, arriba y arriba Los Jalca Charapita, te quiero olvidar, te quiero dejar, pero no puedo olvidarte Amorcito, te quiero olvidar, te quiero dejar, pero no puedo olvidarte Charapita, te quiero olvidar, te quiero dejar, pero no puedo olvidarte Amorcito, te quiero olvidar, te quiero dejar, pero no puedo olvidarte Ya no tengo tu cariño amor, ya no tengo tu casita amor Ya no tengo tu cariñito amor, mejor será olvidarte Ya no tengo tu cariñito amor, mejor será olvidarte Quiero nublarlo mi mente, con un vasito de licor Salud, salud, salud mis amigos, por esa linda charapita Quiero nublarlo mi mente, con un vasito de licor Salud, salud mis amigos, por esa linda charapita Seguimos conquistando más corazones Seguimos conquistando más corazones, yo no, Roger Dionisio Así se goza, así se baila En Pisco Bamba, Poma Bamba, eso En Chuyas, Kevin Jiménez Así bailamos, en Poma Bamba, si o no, Kevin Vidal En todo el departamento de Ancash, así se goza, así se baila Estudio de grabaciones, SMA, San Borja, Edgar Florencio, Quique Ramos ¡Gracias! ¡Gracias!